Y vámonos con el TVT del día, bueno con el TVT en cuanto a series y películas, esta hermosa joyita XO, XO, como le decimos los chicos, besos y abrazos, una producción original de Netflix salida por allá en el año 2016 y donde perdimos la virginidad con la plataforma fue una de las primeras y no la primera o la segunda película que vi dirigida por Christopher Lewis, un chico que apenas ha hecho dos películas pero donde tomó esa esencia de los festivales y ahorita que estamos con el tema del Raid de los festivales del Tomorrowland, de música electrónica espectacular y muy recomendada aunque la película comienza como el típico chico de que yo quiero ser un DJ y quiero tocar en este tipo de eventos, la historia va más a fondo nos muestra de 4 a 5 historias completamente diferentes donde en varias ocasiones nos sentimos muy identificados y es el típico amigo drogo, como la pasa en el festival el amor de festival que nos encontramos todos en la vida cuando vamos a estos eventos la típica pareja donde usted sabe que es la última vez que va a ver a su novia en un festival de eso y lo quieren disfrutar al máximo, varias historias que se irán entrelazando donde tiene incluso enseñanzas, la típica chica que se deja hablar o se deja hablar de un man por redes sociales y cuando llega el momento de conocerse en sorpresa espectacular, una de las recomendadas 9 sobre 10 y donde demostramos que las películas no necesitan grandes efectos especiales sino contarnos una historia y conectarnos a estas cosas que nos encantan recomendada de jueves 3 The sooner you realize that, the easier it's gonna be for you great This music means everything to me for I'm in this because I love it This is real music it's not meant to be the soundtrack to getting wasted or the background of a car commercial What you make that connection with somebody que te llevas a ti fuera de ti. Me sentí como un niño de nada. Cuando estaba ahí en el medio de esta enorme crowd. Me sentí como... ...y fuiste una parte de algo más grande. Sí. Hay una gran fiesta. Estás ahí, man. Es un gran fiesta. Sí. Estamos en esto juntos. Trust me. Estás jugando un espectáculo increíble, y yo estaré ahí. Este es tu momento. Tienes que grabarlo.